saludos amigos bienvenidos a otra cápsula de conociendo a nuestra comunidad callaquera estamos nuevamente en la islita de ratones y quiero que conozcan a uno de los grupos que está el palo esto es un grupo extremo tienen una modalidad de kayak diferente quiero que lo conozcan al palo saludo mi hermano cuál es tu nombre javier rosado javier oye javier cuéntame de esto ustedes están al palo logramos compartir una vez con ustedes es un grupo extremo como se crea de este grupo javier la verdad que salió de la pasión de nosotros por este tipo de deporte que el ocean racing ok el hacer remadas en océano abierto y para eso pues están este tipo de de bote francamente nosotros comenzamos con un perception o si percepción trae doble ok y luego cambié a un talpón 14 aunque para ese tiempo suelo remamos con un muchacho que se llama leo que está aquí del área de mayagüez sí sí dormiguero leo valentín leonardo valentín este y él fue nuestro velar que nos ayudó a entrar aquí el deporte y él nos consiguió en negocio un v7 con un callaquero llamado taíno que a lo mejor lo conoce a lo entrevistamos tremenda persona de mucha experiencia exactamente y entonces él él estaba saliendo del v7 que era algo más estable y yo quería pues aventurarme en esa cuestión y lo cambiamos pelo pelo si tremendo oye mira como es que se llama aquí fue tremendo como se llama el grupito de ustedes de puerto rico y remata tan buen ok tremendo este porque son tan largos toca ya vienen estos entes 19 pies y ellos se llaman es que ventaja y de este kayak al kayak convencional de plástico bueno es que son dos cosas completamente diferentes para hacer para hacer las remadas continuas en mar abierto son largos porque a mayor largo mayor desplazamiento así que más rápido puede ir la embarcación a la nave el bote perfecto este y al ser también angosto de la ayuda que tiene una forma aerodinámica para cortar mejor la ola de moverse mejor desplazarse mejor como todo requiere verdad una preparación un avistramiento en el bote comenzar por uno de 22 21 pulgadas y tú vas bajando a 20 a 19 y cuánto es este de 19 pulgadas de ancho que cuando él dice gente cuando él dice 19 pulgadas de ancho miren es un bote bien bien lo angosto que es lo angosto que y tiene su timoncito normal y toda la miren el sistema de timón como es es en la parte de abajo diferente a los kayak de nosotros que son en la punta de atrás creo que es por la ola para que cuando está corriendo la ola todavía el timón esté en el agua y te de control tremendo entonces esta marca fern esta marca fern yo vi el boquerón challenge yo vi que en los primeros dos lugares fueron esta marca y los que llegan primero vienen en botes de 17 y 16 pulgadas oye cuál ha sido la remada más extrema de javier porque hemos hecho muchas cosas y luego uno mira para atrás y dice guau nosotros hicimos eso nosotros fuimos a vieque y di vuelta por ese día a pesar de que había un huracán pasando al norte de vieja entre este no tiramos y a la monta plancha al tiempo de oso planchado y no fue súper bien muy bien este extremo hicimos una desde guayama hasta ponce con gemar vida tremendo que fue este fue parte de este mismo evento que estamos haciendo hoy ok fueron 32 millas fue buena fue extremas por la distancia entre la hicimos los otros días en san juan como las de siete pies bien bueno a estas muchachos que están viendo que han visto este tipo de kayak que es un kayak finito que los conocemos como que guau qué ligero son que no se atreven porque le tienen miedo que se me puedo volcar lo que habla de dar un consejo a estos jóvenes de estas personas que quieren que quieren y no se atreven que lo prueben que lo prueben este no pretenda montarse en uno y pretender que no van a caer al agua a lo mejor si le da una vuelta y de aquí no te vas a caer pero si sales de aquí allá probablemente te caiga y no hay nada malo porque para eso no se prepara como todo necesita un tiempo para no acostumbrarse a él tiene que hacer remada tiene que pasar tiempo en el agua así que tiene que tener bajado el equipo muy bien que lo traten de una modelo diferente no es para hacer lo que estamos haciendo hoy desde un cambio pasar el día porque no tienen almacenamiento si son para para fines para hacer semadas continuas largas y es que tienen un acondicionamiento físico pero no lo va adquiriendo por el camino sí sí lo que no lo coja miedo tremendo de adrenalina se permite hacer cosas que nunca hay actualizaciones no puede hacer pero en el vuelo a hacer la hora tremendo la verdad que la pasamos muy chévere como estuvimos con ustedes para los muchachos que están viendo el vídeo como lo como te pueden conseguir en facebook el grupo como se llama ser 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 como de como de ser fin de la casa aquí como si se hace de puerto rico y remata está perfecto así que ahí lo podemos conseguir este este caballero que ven aquí le mete bien duro a esto del kayak está enfiebrado tiene un buen grupo de muchachos que lo siguen así si queremos queremos fomentar que el deporte siga creciendo porque aquí en la isla hay mucho espacio ahí está toda sin desarrollo realmente lo que hacemos lo que lo que vemos un nicho 2 3 10 quizás 20 de nosotros con este tipo de botes y realmente estamos en una isla para que esto se haga mucho mucho más con mayor frecuencia y que la que la federación de canotaje apoye las remadas downwind no solamente la competencia que a uno eventualmente tú pudieras hacer un deporte olímpico quien sabe o muchas otras cosas oye javier habrá algún teléfono que si alguien quiere un poco más de orientación que pueda comunicarse mira que me quiero comprar tal equipo que me recomienda yo mido tanto peso tanto habrá algún teléfono perfecto así que amigos pueden hablar con el hombre él está dispuesto a ayudar y estamos aquí dejó ayuda hoy por una noble causa la remada contra el cáncer este hombre le mete bien duro cuando tú lo veas por ahí mira saluda ellos están dispuestos a ayudar nos hicieron parte de una remada de ellos así que recomendado totalmente pero bueno ah y y y y Gracias por ver el video.